Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Escuela de Frankfurt. Ciertamente, esta escuela filosófica y sociológica, que se denomina también teoría crítica, tuvo una función muy importante durante el siglo XX y también su repercusión llega al siglo XXI. Además, hablar de la Escuela de Frankfurt es hablar de la razón, es más, de los usos de la razón por parte de los científicos, por parte de los filósofos, de los moralistas, en definitiva, del intento desesperado de armonizar ambos tipos de razón o ambos usos de razón. En los años 30 y 40 del siglo XX, el núcleo fundamental de la teoría crítica o de la Escuela de Frankfurt fue constituido ese núcleo por Horkheimer, por Marcuse y Adorno, grandes pensadores, y también por otros como Pollock, Fromm o Benjamin, que elaboraron la denominada teoría crítica de la sociedad y de la realidad. La teoría crítica se suponía capaz de autorreflexionar sobre sus propios fundamentos y fue también desarrollada por Marcuse y Horkheimer, acercándose a temas como el materialismo, la moral, el hedonismo, la crítica social, la crítica política, etc. Pero podemos decir que lo que se desarrolló más fue la crítica centrada precisamente en la economía política como elemento más presente en los análisis, diríamos, de estos pensadores, que tenían en algunos casos planteamientos, diríamos que en todos prácticamente, planteamientos izquierdas. Además, se puede decir que el Instituto de Investigación Social, que se fundó en 1923, desencadenó además la publicación de la revista de investigación social. Por otra parte, quedaba constancia también de la conjunción o de la unión del idealismo con el espíritu de la ciencia social, al menos en ciertos aspectos. En la Escuela de Frankfurt se fue elaborando esa teoría crítica referida a la praxis, a la práctica, en el contexto de un materialismo claramente marxista. Además, otra característica de esta escuela frankfurtiana es la interdisciplinaridad, o lo que es lo mismo, la conexión entre la reflexión especulativa y la experimentación, que en definitiva es una conexión dialéctica entre teoría y praxis, utilizando el método dialéctico. Además, también es evidente que la teoría crítica sugiere un intento de unión entre acción y pensamiento, en definitiva, una forma de realizar la praxis de otra manera, más justa, más solidaria, con todas las personas, en definitiva, buscar la justicia social, buscar la humanización de la realidad humana, etc. Por lo tanto, se entiende perfectamente que la verdadera actitud crítica propia de la teoría frankfurtiana es la que contempla el inconformismo con lo dado. Porque, por supuesto, en estos análisis críticos de la Escuela de Frankfurt se observa que hay muchísimas injusticias sociales, muchísima injusticia económica, muchísima desigualdad y también grandes problemas sociales y económicos, que es preciso resolver de una manera justa para todos. Y, por tanto, se puede pensar que no son las ciencias objetivistas las que están realmente capacitadas para percibir el sentido real de los acontecimientos, sino más bien los saberes humanísticos, hermenéuticos y dialécticos, como son, por ejemplo, la filosofía, la sociología, etc. La historia, podríamos decir, también. Bien, además, es preciso considerar que los análisis son entendibles o son conocibles comparándolos de una manera comparativa y también hay que darse cuenta de que la totalidad social no se interpreta orgánicamente, no posee vida propia a parte de los ciudadanos que componen esas totalidades sociales. Y esto frecuentemente se olvida en algunas investigaciones de la sociología, algo en lo que insisten los propios pensadores de la Escuela de Frankfurt. Por otra parte, los miembros de esta escuela trabajaron en una teoría de la modernización capitalista, que suponía dejar atrás todos los problemas de alienación, deshumanización, injusticia, desigualdad excesiva, etc. Y se puede también pensar que la filosofía de la historia aportó, indudablemente, la base suficiente para el sustento de esta teoría crítica frankfurtiana. Por otra parte, es evidente también que la teoría crítica surgió de un espíritu, de una inteligencia crítica y, como tal, no solo pretendía iniciar nuevas vías, nuevos caminos en el análisis de la sociedad. Por lo tanto, quería superar una actitud que podríamos calificar de azarosa y quería desarrollar planteamientos constructivos y que no estuvieran basados en simples casualidades o en simple azar. En este sentido, la crítica de Horkheimer a la sociedad capitalista es una crítica de la razón instrumental, en el sentido de que se considera que no es lo adecuado basar la construcción social en los intereses puramente materiales, sino que hay que pensar en la humanización de la realidad y esto requiere una nueva concepción del capitalismo o una superación del capitalismo industrial y del capitalismo consumista también. Y, por lo tanto, si se supera este capitalismo consumista, pues habría que desarrollar una razón que no sea instrumental. Según Bellmer, por ejemplo, tal era la pretensión marxista, la de complementar a la crítica con un carácter científico. Para Habermas, por ejemplo, el antiguo concepto de clases sociales no es útil ni es explicativo como instrumento analítico, porque hay ya una superación de ese concepto de clases sociales y podemos decir que lo que sí es observable y es verificable en la realidad social, y eso es aplicable tanto al siglo XX como al siglo XXI, es que hay un núcleo de gente muy rica, de industrias, de grandes empresas, etc., y de una élite muy rica, y luego la inmensa mayoría de la gente pues hay una situación económica que puede ser siempre fluctuante, aunque pueda haber una clase alta, una clase media, una clase media baja, una clase media alta, etc., pero son variaciones que no oscurecen el hecho o no eliminan el hecho de que existe una minoría rica o muy rica y una mayoría que está viviendo en la incertidumbre, en la precariedad en algunos casos y en una situación compleja a nivel económico y a nivel social. Y eso ya lo detectan estos pensadores de la Escuela de Frankfurt estudiando y analizando la sociedad de su tiempo, algo que se ha incrementado con el paso de los decenios y que ahora en el siglo XXI realmente se observa incluso con más claridad todavía. Por otra parte, está claro también que para Habermas, la ciencia tiene un potencial decisivo en las sociedades industrializadas porque podría mejorar mucho más las condiciones de vida y sobre todo también potenciar una mayor igualdad económica y social para todas las capas sociales, para todos los estratos sociales. Además, es evidente también que el interés por la emancipación puede ser efectivo a corto plazo y desembocar en una especie de praxis emancipadora o de ilustración que siga los pasos de la ilustración del siglo XVIII y también una confianza en el progreso humano y en una cierta redistribución económica para compensar situaciones de desigualdad económica tremendas. Popper, por otra parte, este filósofo de la ciencia, habló también en el siglo XX de la previsión tecnológica que procede como su método científico por pruebas y error. La primera aportación de Popper es la metodología hipotético-deductiva o método deductivo de contrastar. En este sentido, cabe decir que la metodología popperiana es falsacionista contra el verificacionismo del círculo de Viena. Y también es verdad que las leyes científicas deben ser explicativas y deben ser, a su vez, sistemas de predicción o deben permitir la predicción. Para Popper existen tres mundos que sería el primero, el mundo de los objetos físicos o de los estados físicos, como es sabido. El segundo mundo sería el mundo de los estados de conciencia o de los estados mentales. Y el tercer mundo sería el mundo o es el mundo de los contenidos de pensamiento que es especialmente objetivo y también de los pensamientos científicos y de las obras de arte. Podemos preguntarnos con Popper si la historia tiene un significado. A juicio de Popper, ningún significado tiene la historia, ya que cualquier valoración no es sino una interpretación de lo que ha sucedido, porque no hay que olvidar que en la historia influye no solamente el esfuerzo, la energía que emplean los seres humanos, sino también el azar y en una medida considerable. Por tanto, no se puede predecir el futuro de una forma exacta. Además, cabe afirmar que la pretensión de Popper para con las sociedades es reducir el sufrimiento evitable y la infelicidad. Y esto, gracias a la tecnología y a la técnica y a la ciencia, se puede conseguir en buena medida, pero esto tendría que ser extensible a todas las personas que habitan el planeta. No solamente a las minorías más favorecidas, a las minorías ricas o a las minorías que tienen una mejor situación económica. Para Habermas, por otra parte, en el cambio social es fundamental también el aprendizaje moral, el aprendizaje cívico y no exclusivamente el tecnológico. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.